Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna avanza con Lozano y Altamirano para su dirección técnica. Desde la renuncia de Nacho Ambrí, Santos Laguna se ha visto obligado a buscar un nuevo director técnico, y la búsqueda inmediata arrojó a posibles candidatos, pero que ahora Lozano y Altamirano se perfilan como los principales. Jimmy Lozano, director técnico mexicano con pasada en selección mexicana, y Pity Altamirano con paso previo como jugador del club. Aquí te contamos los últimos detalles. El inicio del clausura 2025 será en enero próximo, estando a casi dos meses de su comienzo, se podría pensar que es mucho tiempo el que queda por delante, pero no es así cuando se piensa en dar marcha a un proyecto nuevo como lo dará Santos Laguna. La presión de los tiempos ha hecho posicionar a Lozano y Altamirano como dos serios y firmes aspirantes a tomar las riendas del equipo con efecto inmediato. De acuerdo a fuentes, los primeros acercamientos resultaron ser muy positivos, a tal punto que pudieron acercarse las partes en el tema económico, pues ambos estrategas podrían acoplarse a lo que ofrece y propone Santos Laguna. De momento, Pity Altamirano ya presentó proyecto, donde si bien se desconocen los detalles, de manera general ofrece un enfoque de identidad hacia el club. Por su parte, Jimmy Lozano es del agrado de los altos mandos de la interna lagunera, y su visión de lo que podría darle a Santos Laguna agrada. Por otro lado, Santos Laguna tendría definida su primera baja para el próximo torneo. Santos Laguna tuvo uno de sus peores torneos en toda su historia, terminando la apertura 2024 en el último lugar con tan solo 10 unidades, razón por la cual un estratega experimentado y reconocido como Ignacio Ambriz, no tuvo de otra más que poner su renuncia sobre la mesa de la directiva, misma que fue aceptada. Sin embargo, no será el único que saldrá de la institución, ya que la nueva directiva planea hacer varios movimientos de cara al próximo torneo. En ese sentido, de acuerdo con Axel Ramírez, Santos Laguna tendría definida su primera baja para el clausura 2024. Se trata de Hugo Rodríguez, que llegó a los guerreros en el 2019 procedente del Puebla. El central había cumplido a su llegada a Santos, convirtiéndose en titular indiscutible. Sin embargo, con el paso de los torneos, el jugador de 34 años fue perdiendo su lugar, a tal punto de que en este último fue borrado por Ambriz, ya que solamente disputó dos partidos, sumando un total de 76 minutos. Rodríguez termina contrato este invierno y, de acuerdo con Axel Ramírez, la directiva no tiene planeado ofercerle una extensión de contrato, ni tiene la posibilidad de permanecer otra temporada más. Otro de los jugadores que podría salir es Bruno Mione, central argentino que llegó hace poco a Santos, sin embargo, las lesiones no han dejado que logre adaptarse al fútbol mexicano. Pese a ser uno de sus mejores futbolistas, el Excel Esverona ha despertado interés en su país, específicamente en Boca Juniors. Finalmente, crisis en Santos Laguna, el impacto de la multipropiedad y un torneo olvidable. La temporada más triste para Santos Laguna ha llegado a su fin. Con un rendimiento que desilusionó a su afición y cifras que reflejan una caída histórica, el equipo de la comarca lagunera enfrentó una crisis que va más allá de los resultados en el campo. Esta vez, el peso de la multipropiedad y las decisiones de Orleje Sports han tenido un impacto profundo, llevando a los guerreros al torneo más oscuro de su historia. A medida que los resultados empeoraban, el equipo fue sometido a cambios directivos que han generado dudas entre los aficionados. Aunque el nuevo presidente de Santos Laguna posee preparación académica, sus primeras declaraciones han mostrado una falta de conexión con la afición, que siente que la esencia y el prestigio que una vez definieron al equipo se han perdido. La multipropiedad ha sido una constante en el fútbol mexicano, y Santos Laguna no es ajeno a sus consecuencias. La FIFA parece haber dejado de lado su postura sobre este modelo, permitiendo que conglomerados como Orleje Sports posean varios equipos. El resultado para Santos ha sido una pérdida de protagonismo en la estrategia de inversión de su grupo directivo, que parece más enfocado en los nuevos retos en el fútbol europeo. Para los aficionados de Santos Laguna, esta temporada ha sido una de las más dolorosas. La pasión de la comarca lagunera por su equipo es bien conocida, y ver cómo Santos se hunde en la tabla ha sido devastador. Los abonos, que antes se vendían sin problema, ahora encuentran pocos interesados, y aquellos que los compraron buscan deshacerse de ellos ante el descontento.